Jamás bajó los brazos y dejó el corazón. Nos dejó en claro que a veces la suerte nos acompaña y otras no tanto, pero que siempre, siempre hay revancha. Ahí está todo tu gran mérito, Pitti, me parece. Habiendo sido un jugador en un momento resistido... En cuatro años dejó su huella para convertir nuestro club en su loquero preferido. O viceversa, convertir su loquero preferido en el club más grande de América. Reitero, tal vez no lo entiendas ahora, pero decíle al loco que tenés de padre, que lo vamos a extrañar de verdad, que lo que logró nos llenó el corazón. No una, sino varias veces. Que cuando tocaba la pelota, nos removía el estómago. Nos daba la adrenalina que solo un loco puede contagiar. Que nos sepa disculpar por la poca paciencia que le tuvimos cuando más nos necesitó. Soy feliz acá, esta camiseta la siento como si hubiese nacido en el club. A fin de cuentas, su magia con la pelota hizo que por ahí le pidamos más que al resto. Andale mucha suerte. Decirle gracias de nuestra parte. Que tal vez a través tuyo, entienda lo mucho que lo queremos. Un abrazo para Gonzalo Martínez. Lo voy a extrañar a todos los hinchas de la acera, a mis compañeros. Que los llevo en mi corazón, que los quiero mucho. Al cuerpo técnico, hostilero. Mucha emoción y bueno, vamos a disfrutarlo todos juntos. Tener huevos es pedirla, es pedirla siempre. Martínez. Piti y un pase quirúrgico. Gol de goleador. Vamos gente. La gente me esperó y bueno, esto es todo para eso, que me bancaron. Adiós Pili. Adiós Piti. Nos vemos. El taco no, hace la personal, y se va, se va, se viene Martínez para el gol, y va el tercero, y va el tercero, y va el tercero, y va el tercero, y va el River, y va el River, y va el River. River campeón de la Copa Libertador de América, aquí en el Bernabéu. River campeón de la Copa Libertador de América. River campeón de la Copa Libertador de América. Gracias.